Hola, bueno, la verdad es que he estado muy desaparecida, solo os he saludado por los comentarios y bueno, la verdad es bastante probable que cuando estáis escuchando este mensaje pues escucháis algún ruido por detrás, pero es que estoy grabando desde el curro es que estoy aquí trabajando de noche y pues estoy sola y entonces pues qué voy a hacer, pues no voy a hablar así, a cañón y bueno, pues además de que me gustaría un poco pediros disculpas porque bueno, habéis tenido la amabilidad de suscribiros al canal pero yo no os doy mucha bola, bueno, de vez en cuando os contesto a los comentarios y tal y entonces pues esta vez he venido aquí, habloos de una serie una serie que a mí particularmente me gusta mucho se llama HUMBRE, SOMBRAS, en castellano es una serie rumana que todavía está en curso, han hecho tres temporadas y por mí la verdad es que pueden hacer otras tres que yo me las... o sea, si van a seguir la tónica que han seguido hasta ahora para mí pueden hacer otras tres que me las voy a ver enteras es una serie para todo el mundo no, es una serie para verla, hay que tener cierto estómago y os preguntaréis por qué, bueno, pues porque es perdonadme tenía que bostezar, son las cinco de la mañana no he dormido porque he trabajado aquí de noche y entonces me da la soneca, me da el sueño entonces es una serie sobre un señor que es taxista o su mujer piensa que es taxista pero en realidad es un correo del crimen organizado y bueno, rumano y entonces pues le van pasando cosas lo que más me gusta de esta serie porque la verdad yo no tengo demasiada querencia por series de gángsters ni cosas así uy, perdonadme la cosa es que me gusta que es una serie de principio a fin coherente porque, por ejemplo, otra serie que me gustó mucho húngara una vida regalada, Arangelet es muy buena serie pero no es coherente con el desarrollo de los personajes empieza siendo una familia de mierda y acaba convertida en la familia de capirucita roja o sea, y aparte en cosas que dices tú pero bueno ¿cuándo han visto la luz? porque son personajes que están los de esta serie, Arangelet que están totalmente obsesionados por el dinero por llevar una vida de lujo de caprichos y luego llega al final de la temporada de la temporada de la serie pero son tres o cuatro temporadas no recuerdo ahora y oye que alcanzan la luz de una manera que flipas y esta serie no es una serie que es coherente con lo que está pasando o sea y lo que van a tener los personajes sufren los comportamientos las consecuencias de sus actos no es que va a haber una especie como de conjunción astrológica que les va a proteger no se juntan con en fin con malandrines con golfos y pues estos malandrines les hacen cosas de malandrines de golfos de delincuentes no no hay una intervención divina que le salve de cosas en esta tal entonces hemos dicho que es una bueno hemos dicho lo he dicho yo es el protagonista relule super bien interpretado por un actor bastante atractivo que se llama Salvan Pablo pues es un taxista un taxista que tiene una mujer y tiene dos hijos está ahí todo normal pero resulta que en realidad es un correo de un mafioso y bueno pues pues tiene ahí una una cartera de amigos mafiosos y cosas bueno amigos compañeros de 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 fechorías relule pues esto se lo toma un poco como inocentemente aunque él es un hombre criado en la calle se cree que bueno esto realmente es para complementar sus ingresos de su vida familiar lo que no sabe relule es que todo esto pues le va a llevar a una espiral de problemas que bueno ahora mismo el final de la tercera temporada va a llegar a un punto muy difícil digamos que va a llegar como muy alto en lo que es esta especie de organigrama delictivo delictivo pero por eso mismo lo va a ir perdiendo todo va a ir perdiendo a su mujer a sus hijos y él se da cuenta quiere frenar pero no encuentra la manera de frenar y sobrevivir ya digo que es una serie que es muy coherente con las cosas que pasan no hay intervenciones divinas ni casualidades chupi guays no pasa lo que tiene que pasar y la verdad tiene personajes muy muy interesantes como por ejemplo bueno relule está muy bien luego su mujer llena aunque bueno pues es una señora normal hay que quererla hay que quererla porque la pobre mujer sufre más que vive aunque yo bueno luego está el tío de relule el tío puyu bueno el tío puyu es un un golfo retirado entonces se pasa el día tumbado en casa y y por ahí enredando y bueno el tío puyu es un fenómeno así otra cosa que me encanta de las series me había olvidado contaros y es que son como nosotros las otras series las familias cada uno va por su lado en la serie esta que os comentaba Arangelet puesta en España como una vida regalada bueno la verdad no sé qué significará en húngaro y en estas nórdicas y de por ahí de Estados Unidos Inglaterra y tal cada uno va por su lado pero aquí no aquí sobre todo la madre la madre es una madre como las de aquí es una madre que pone lavadoras que anda detrás de los hijos que anda así como en chándal por la casa que le está todo el rato al marido y dónde vas y dónde no vas y se ha pasado el día aguantando las cosas raras del abuelo de la casa que es el tío puyu que os comentaba del marido y bueno me fue algo que me pareció maravilloso porque las otras series al abuelo de la casa lo tenían allí viviendo solo pasaban de él o en la residencia y digo yo hombre por fin por fin otro país hermano aparte de de Italia Portugal y Grecia podemos sumar a Rumanía como como otro país donde las madres están todo el rato preocupadas por si el niño come no come el abuelo el no sé qué y hombre por fin por fin una familia como Dios o sea no como Dios manda pero por Dios y que las otras familias que pasaban del abuelo que los niños pues tenían cualquier problema y los padres pues ni se enteraban y dices tú ay por fin alguien que tiene que tiene cuenta de la familia que descanso que descanso porque yo no sé vosotros pero yo cuando veo una serie de estas y veo que el niño los padres pues están muy atocinados con sus historias el niño que a lo mejor tiene acoso escolar y los padres no se enteran el abuelo que lo tienen viviendo solo o una residencia y abandonado que ni siquiera es porque el abuelo quiere vivir solo sino que el abuelo pues no tiene que le haga caso y tal y y digo yo ay por fin que descanso yo cuando es así me preocupo me angustio entonces digo yo ay que descanso que descanso aunque creo que el personaje más interesante de de la de la serie es Nico interpretada por Andrea Basile uy Nico a Nico le pasa de todo y bueno se ve que dentro porque hay una cosa que me gusta o sea la serie no juzga a sus personajes no los caricaturizan no los esquematiza son personajes complejos por ejemplo el protagonista Relule es un hombre que si hubiera vivido en otras circunstancias pues hubiera sido un hombre normal con su trabajo con su tal pero bueno él dada las circunstancias de su vida pues ha hecho lo que ha podido y Nico pues la pobre le entiendes que es buena persona que es buena mujer pero que para sobrevivir tiene que hacer determinadas cosas no siempre buenas y bueno pues es una es una serie que yo quería es una serie que está bien tiene unos diálogos super bien hechos pero super bien y además se nota que los que los los dos guionistas son muy cultos y hacen diálogos muy interesantes muy cuidados muy de acuerdo con el tipo de gente que tratan y pueden meter ciertas referencias culturales sin ser pedantes ni cargantes ni ojo resultar totalmente forzadas porque esto lo he visto yo en muchas series que quieren meter la la referencia cultureta pero pero la hacen fatal y esto no está muy bien es una serie muy bien traída muy bien planteada el único pero pero eso ya sería por ponerse muy petardo sería que en la primera temporada tiene humor tiene bastante humor pero claro también hay que entender que la trama se va complicando por lo tanto poner ese humor de manifiesto es muy complicado yo pues ya os lo digo son tres temporadas las he visto las tres y y vamos por mi pueden hacer otras tres que yo me las pienso ver igual y es una recomendación que quería haceros muchas gracias por ver el canal y un beso y hasta pronto lo y y y y y y y y y Pronto.